Esta es la costa norte de Antrim, parte de la nueva frontera comercial entre Reino Unido y la Unión Europea. Victor Chesnod preside una granja de 200 hectáreas y representa a 24 mil agricultores de Irlanda del Norte. Detrás de mí está Donegal, República de Irlanda, y de este lado, cuando el día está despejado, se puede ver Escocia. Escocia es, por supuesto, parte de Gran Bretaña. Nuestra región tiene 1,8 millones de habitantes y producimos suficiente comida para alimentar a 10 millones, así que tenemos que exportar. Y si hay un costo extra para Gran Bretaña o Europa, es un costo que no podemos absorber. Victor es dueño de 400 vacas. La carne que produce se vende en el resto del Reino Unido, pero su leche es procesada en la República de Irlanda y exportada a Gran Bretaña como queso. A partir de enero, los productos de origen animal podrían requerir un certificado de exportación. Esta leche se va cada dos días. Si se necesita un certificado de salud, no es práctico traer a un veterinario a la granja cada dos días. No podemos permitirnoslo. Solo esperamos que se llegue a algún tipo de acuerdo sin cargo extra. De lo contrario, es el fin de la producción de leche en Irlanda del Norte. En el puerto de Belfast, medio millón de camiones descargan sus mercancías cada año después de cruzar el mar de Irlanda. Por el momento, las formalidades son insignificantes, pero eso podría cambiar muy pronto. A partir de enero, se sentirá el verdadero impacto del Brexit. Irlanda del Norte seguirá bajo el control de la Unión Europea y la frontera europea será de hecho entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Este es el nuevo puesto de control en el puerto de Belfast. Está lejos de ser el Checkpoint Charlie. La infraestructura de recepción aún no ha sido construida. Pero después de este punto, cualquier producto de origen animal tendrá que ir acompañado de un certificado de salud. Un certificado sanitario de exportación es un certificado firmado por un veterinario que tendrá que tener todos los alimentos de origen animal, como carne, leche y huevos, cuando crucen la frontera de la Unión Europea a partir del primero de enero. Mark Brown dirige un delicatessen en Belfast. Durante las vacaciones, su producto más vendido es el Stilton Colston Bacet, el llamado rey de los quesos ingleses. Este queso me cuesta 60 libras ahora mismo. A partir del primero de enero, si puedo conseguirlo, me costará 120 libras. Al doble de precio, debido a los controles sanitarios, es probable que el Stilton tenga menos éxito. Pensé que cuando saliéramos de Europa tendríamos problemas para encontrar quesos europeos, pero en realidad es lo contrario. Son los quesos ingleses, escoceses y galeses los que van a ser el problema. Las grandes cadenas de supermercados, incluida Sainsbury's, han advertido que muchos productos de consumo diario podrían no estar disponibles en Irlanda del Norte después del primero de enero. Algunas empresas podrían incluso decidir retirarse de un mercado de Irlanda del Norte demasiado costoso. ¿Para qué invertir en Irlanda del Norte si hay que rellenar formularios cuando se envían bienes y servicios? ¿Para qué mantener un vínculo con Gran Bretaña si cuesta caro? Es importante saber que el mercado de Irlanda del Norte depende en gran medida del mercado británico. En este almacén en las afueras de Belfast se clasifican los paquetes de todo el Reino Unido. A partir de enero, esos mismos productos que vayan a Irlanda del Norte necesitarán una declaración de aduana, incluso en el marco de un acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Actualmente recibimos 2.000 paquetes diarios de Gran Bretaña para ser entregados en Irlanda del Norte. A partir del primero de enero tendremos que tener una declaración de aduanas para cada producto, lo que va a tener un gran impacto en la cadena de distribución. Lo único seguro del Brexit es que habrá una avalancha de problemas administrativos. Sin embargo, a los políticos se les había alertado sobre el impacto del protocolo de Irlanda del Norte por un estudio del profesor Shirlow. Irlanda del Norte se encuentra en un rincón de Europa con las ventajas de permanecer en la zona aduanera de la Unión Europea, pero también con grandes desventajas, especialmente para una economía ya frágil. Una frontera comercial en el mar de Irlanda es inaceptable para quienes apoyan que Irlanda del Norte sea parte del Reino Unido, como este ex líder del Partido Unionista de Ulster. El gobierno, para salvar su propio pellejo en Inglaterra, no dudó en echarnos a los leones. Somos las víctimas del Brexit. Funcionarios, electos o empresarios, los responsables de Irlanda del Norte sueñan con una sola cosa, un acuerdo que pueda salvarlos de una caída en lo desconocido el primero de enero.